El Señor de la Iglesia Dios me dio este mensaje esta semana pasada Y quiero compartirlo con usted Yo sé que es muy importante recordar quiénes somos Y quién servimos Así que le pido al Señor que estén todos bien Déjame decirte que estoy muy orgulloso de todos ustedes Déjame decirles que estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes Mientras nos preparábamos para nuestro viaje Y hablé con ustedes individualmente en el parque Mientras les pedía que nos ayudaran con ciertas cosas en la iglesia Nadie me dijo que no Inclusive todos me dijeron que sí y que estaban dispuestos de ayudar Así que les agradezco por eso Vamos a hacer una oración Y vamos a comenzar con esta predicación y enseñanza Amén Señor Jesús, te damos gracias esta mañana Y te agradecemos por estar aquí juntos Señor, oramos de que nos bendigas De los que vienen en camino el día de hoy Y porque las que ya están aquí Te pido que abranos tus corazones Y nos permitas recibir esta palabra Que tienes para nosotros Te agradezco Espero que pueda compartir este mensaje Exactamente como quieres que lo compartas Te agradezco Y oro en el nombre de Jesús Y todos digamos amén Amén Sé que es un video Pero seguro los puedo oír Just kidding Pero quiero que digan amén 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 Pero quiero hablarles a ustedes acerca del pueblo de Dios El pueblo de Dios Y no quiero tomar mucho tiempo Acompáñenme al libro de Primera de Pedro Capítulo 2 And we're going to be reading verses 9 to 10 Y vamos a leer los versículos del 9 al 10 Amén When you find it you can say amén Cuando lo encuentres digan amén Amén Y eso es Primera de Pedro, capítulo 2 Versículos del 9 al 10 1 Peter 2, 9 to 10 And here's what the word of God says But ye are a chosen generation A royal priesthood A holy nation A peculiar people That ye shall shew forth the praises of him Who hath called you out of darkness Into his marvelous light Which in time past Were not a people But are now the people of God Which hath not obtained mercy But now have obtained mercy Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de Aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Amén Amén We are his people Somos su pueblo Just like we just read Así como acabamos de leer Which in time past Que en tiempos pasados Were not a people No éramos pueblo But now Pero ahora We are his people Somos su pueblo We are the people We are the We are his Somos suyos And that makes us very special Y eso nos hace especiales It says that We didn't have mercy before Dice que anteriormente No habíamos recibido misericordia Pero ahora lo podemos adquirir And that mercy That only he gives Y esa misericordia Que solo él es la que la da Piensen en los grandes beneficios Que tenemos De ser su pueblo There are so many benefits Y hay tantos beneficios Tantas bendiciones Ese amor que solo él puede dar Esa paz que nadie más nos puede dar Y esa esperanza Que le va a permitir Mirar hacia adelante Inclusive en los tiempos peores De su vida Va a encontrar esa esperanza Y esa bendición Y esa paz Que solo él puede dar De eso les quiero hablar El día de hoy Quiero que recuerden La importancia De ser su pueblo De ser el pueblo de Dios Amén Somos escogidos por él Somos una generación escogida Y es tan importante Y tan hermoso saber Que él nos eligió Él me eligió a mí ¿Quién soy yo? Para que él me elija Qué cosa tan hermosa De saber De que somos su pueblo Que él me eligió a mí Si nos acompaña En el libro de Efesios Capítulo 1 Versículo 4 Escuchen lo que dice aquí Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha Delante de él Inclusive antes de la fundación del mundo Él ya me había elegido Ya lo eligió usted Ya lo eligió a Freddy Ya lo eligió a Miguel Ya lo eligió a Miguel A Cinia A Maggie A Maggie Él eligió cada uno de nosotros Para ser su pueblo Qué cosa tan hermosa es La primera parte de San Juan 15-16 dice It says He has not chosen me But I have chosen you No me elegiste vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros It says that He chose us Dice que Él nos eligió a nosotros And that makes me feel special Y esto me va a sentir Muy especial Así que es lindo saber que él me escogió a mí Que yo soy suyo Que yo soy especial Tenemos ese privilegio De haber sido elegido por él Pero de esa misma manera Así como él nos creó Inclusive que él nos eligió Antes de la fundación del mundo Yo tengo el privilegio De saber Que él me ama Y hay un versículo ahí Que es muy cortito 1 John 4-19 It says Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Amén Estos son unos versículos muy lindos Que nos tienen que hacer sentir bien Porque eso nos hace entender De que él nos escogió Que él ya había pensado en nosotros Mientras él nos estaba creando Ya nos amaba Nos amó primero Y por eso nosotros le amamos a él Y eso me hace sentir bien Como su pueblo Debemos de saber Que no podemos esconder nada de él Él nos conoce muy muy bien Más de lo que usted piensa Y si no lo cree Déjame leerle esto En el libro de Jeremías Capítulo 1 Versículo 5 Este es un versículo muy lindo Antes de que te formase En el vientre te conocí Y antes que nacieses Te santifiqué Y te di por profeta a las naciones Cuando estábamos en el vientre En la pancita de nuestra mamá Inclusive antes de eso Él ya nos conocía Así es cuanto él nos conoce Cuanto él nos quiere Y por eso él va más allá para nosotros Él nos da tanto valor Go to the book of Luke Acompáñenme al libro de Lucas Chapter 12 Verse 7 Capítulo 12 Versículo 7 It says But even the very hairs of your head Are all numbered Pues aún los cabellos de vuestra cabeza Están todos contados Déjeme pausar ahí por un momento Piense en eso Cuanto él nos quiere Cuanto él nos ama Que él ya conoce cada cabello que tenemos Cada uno de ellos Dice que están todos contados Cada uno Y después sigue diciendo No temáis Más que valéis vosotros que muchos pajarillos Tenemos valor para él No tan solo tenemos valor para él Pero somos muy especiales Por eso él nos creó Y en realidad es un privilegio Y un honor De saber Quienes somos A quien servimos Y quien es el que nos creó Si hay algo que nos debe hacer sentir bien De saber quién en realidad somos Y cuánto él nos ama Así como su pueblo Vamos a pasar por muchas cosas Como su pueblo Vamos a pasar por muchas pruebas Pero él ya nos había dicho Que no temamos Que tenemos mucho más valor Que los pajarillos Somos de valor Y tenemos valor Para él No quiere que temamos ¿Por qué es que estoy diciendo todo esto? Primero quiero que sepa Y que comprenda De que somos su pueblo Y que no tan solo somos de él Pero él nos creó Que él nos quiere Él nos quiere bendecir Él nos quiere ayudar Él nos quiere guiar Darnos esperanza Darnos un futuro Y por eso él nos está diciendo Que no temamos Ya lo tengo Yo estoy bajo control Yo me voy a encargar de usted Y por eso él piensa de esa manera Hay un versículo que dice Que si Dios con nosotros Quien contra nosotros Si él está conmigo Si él me está protegiendo ¿Quién puede estar en contra de mí? ¿Quién me puede hacer daño? Nadie Pero él no nos puede proteger Él no nos puede ayudar Si no le dejamos Amén En los momentos de pruebas En los momentos de tribulaciones Necesitamos ir a él Necesitamos llamarle a él Llamar su nombre Salmos 50-15 Salmos 50-15 Salmos 50-15 Cuando lo encuentren Digan Amén 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 Estoy tratando de escuchar A ver So it says And call upon me In the day of trouble And I will deliver thee And thou shalt glorify me E invócame en el día de la angustia Te libraré Y tú me honrarás Amén Amén He wants us to call upon him Él quiere que nosotros lo invoquemos That we need to call upon him When we're in times of trouble Necesitamos invocarle Llamarle cuando estamos en problemas Cuando las cosas no nos van bien Dice que él nos quiere ayudar Pero usted me tiene que llamar a mí Quiero estar ahí para usted Pero usted me tiene que hacer saber Que me necesitas Él es un caballero Y él va a esperar lo que él tenga que esperar Porque él nos respeta Y él no quiere meterse en sus problemas Pero si usted lo llama Él le va a estar allí Si usted lo llama Él lo va a escuchar No va a cerrar su oído No va a cerrar sus ojos Pero está ahí para usted Para ayudarle Eso en realidad me hace pensar mucho Como él nos quiere tanto Él nos ama tanto Él murió en la cruz por nosotros Para usted y para mí Él sufrió tanto dolor Él sufrió tanto dolor Él derramó de su sangre Para nosotros Y hay veces que lo ignoramos A lot of us do Muchos de nosotros lo hacemos Quizás usted me diga que no Usted me va a decir No, yo nunca he hecho eso Pero crema Todo lo hemos hecho Y usted sabe A veces que yo me encuentro Predicándole a usted Y estoy tratando de compartir Las buenas nuevas Compartir con usted El evangelio de la salvación De hacerle saber Lo que debemos de hacer Que debemos de arrepentirnos De ser bautizados En el nombre de Jesús Y que recibiremos el don Del Espíritu Santo Pero muchas veces cuando lo hago Siento como que estoy loco Me están mirando como que Él no sabe lo que está diciendo Pero la razón que lo hago Es porque Él me ha ordenado A que lo haga Porque es mi llamamiento Llamarlo a usted Fuera de las tinieblas Así como me llamó a mí Fuera de las tinieblas A su luz admirable Amén Escuché esto el día de hoy Mientras escuchaba a un predicador Dice que Dios Dice que Dios Nos está ofreciendo La vida eterna Nos está ofreciendo salvación Tantas cosas Nos está ofreciendo Sin embargo No pensamos que sea necesario No pensamos que es algo Que vamos a necesitar Así que sabemos que Él nos está ofreciendo Esa salvación Y esa vida eterna También sabemos que Somos llamados A compartir esas buenas nuevas Pero no podemos compartir Algo en la cual no creemos Y no podemos compartir Algo que nosotros mismos No hemos elegido seguir Y es tan difícil para mí ver Que hay tanta gente Que hay tanta gente Y no estoy diciendo Que es usted aquí mismo Y mucha gente que lo ven a Dios Como un Dios de tiempo compartido O part time Una salvación De solo algunos momentos Que es algo Que es algo solo Para un tiempo cortito Y no lo ven a Él Como algo eterno Como algo que va a estar ahí siempre Él no pasó Él no pasó Y sufrió esa cruz Por nada Pero lo hizo pensando en usted Recuerda que la palabra dijo Que usted lo creó Y que Él lo conocía a usted Antes de que usted Estaba en el vientre de su madre Así que mientras Él pasaba por todo eso Él pensaba en usted Él pensaba en usted Él lo hacía por usted Él quiere que usted viva bajo su gracia Su misericordia Y yo quiero pensar en Él Como si fuera mi padre Él es nuestro padre Y somos sus hijos Y como cualquier otro niño Que puede hacer a sus padres felices Yo quiero hacerle a mi padre feliz Yo creo que todos los padres Que están aquí presentes Estarían de acuerdo conmigo Que si sus hijos son obedientes A ustedes lo hacen orgulloso Que sus hijos son obedientes A lo que usted le dice que hagan Usted serían padres bien felices Y perhaps you might think To have more kids Ustedes pensarían Quieren tener más hijos Pero, you know I want to be the same kid That will make a parent proud and happy Pero yo también quiero ser un hijo De hacerlo a mi padre feliz y orgulloso Siendo obediente A lo que Él me pide a mí que yo haga A lo que Él quiere que yo haga You know, many things that God is here Just, God has He just wants to condemn us Muchos piensan que Dios está aquí Solamente para condenarnos But He doesn't want to do that Pero eso no es lo que Él quiere hacer He wants to give us life Él quiere darnos vida He wants to take care of us Él quiere cuidarnos But if there is one thing for sure Pero si hay algo de seguro Is that He is giving us all this time El que Él lo está dando todo este tiempo To prepare ourselves Para prepararnos You know, even though He created me Inclusive, por más que Él me creó a mí He is waiting for me to come to Him Él está esperando que yo venga hacia Él Even though He created you And He chose you Por más que Él lo creó a usted Y lo eligió a usted Él está esperando a usted To come to Him Para que venga hacia Él So it is so important for us to understand that Así que es tan importante que comprendamos eso And listen to this Y escuchen esto God is not going to condemn you Dios no lo va a condenar a usted Without giving you a place to redemption Sin darle un lugar para usted recibir redención Repent Arrepiéntase And make it right with God Y haga las cosas correctas con Dios You know, God loves you Dios lo ama And He's not ashamed of you Y Él no está avergonzado de usted He wants you to come Él quiere que usted venga Que tenga ventaja del altar Y que ore Que pueda pedir perdón Usted puede cometer tantos errores Vivir una vida completa de pecado Pero no va a llegar ni así de cerca De ser tan poderosa Cuando uno viene al altar Como una oración en el mismo altar De arrepentimiento De pedirle al Señor por perdón Hay un versículo en el libro de Apocalipsis Capítulo 2, 16 Y yo creo que debemos oírlo hoy más que nunca antes Y yo creo que debemos oírlo hoy más que nunca antes Dice arrepiéntete Arrepiéntete El que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias La Biblia habla acerca de que vamos a ver señales y prodigios antes de la venida del Señor Van a ver cosas que van a suceder Donde vamos a conocer y saber De que se acerca el tiempo Yo no le puedo decir que va a suceder hoy O que va a suceder mañana Nadie sabe cuándo Pero una cosa es de seguro Pero van a haber señales Ya hemos visto los terremotos en Chile Que inclusive vamos a estar viajando justo al lado de Chile Y esos son señales De la venida del Señor Inclusive hace varios días atrás Dimos que la luna se puso roja Y hay versículos que nos hablan Que esos son señales Antes de su venida Tenemos tantas cosas Para nosotros Yo le estoy dando esa advertencia Porque yo no quiero ser el único yendo al cielo Inclusive tengo que trabajar más duro en mi propia vida Y yo sé que lo tengo que hacer Porque no soy perfecto Y yo peco cada día Pero tengo que hacer cada vez mejor Porque quiero llegar al cielo Pero así como su pueblo Pero quiero que todos nosotros Que podamos llegar al cielo Saben que no venimos a la iglesia solo para calentar un asiento Venimos para oír su palabra Y aplicarla en nuestro corazón El día de hoy Quiero que se vaya a su casa Pensando Que somos su pueblo Sabiendo Que somos su generación escogida We are his Somos su He created me Él nos creó He created you Lo creó usted Y él nos hizo Y él nos hizo Pero algo es de seguro Él nos ha elegido Para ser su pueblo Déjeme repetirlo una vez más Él nos ha escogido Para ser su pueblo Así como sabemos Que él nos escogió Para ser su pueblo Déjeme preguntarle esto ¿Usted lo va a escoger a él? Él ya ha hecho tanto por nosotros Él no requiere mucho De usted y de mí La pregunta es ¿Usted lo va a escoger a él? ¿Usted lo va a escoger a él? Lo va a escoger a él Como su señor y su salvador Él lo escogió a usted Para ser su pueblo Si él quería Él lo hubiese obligado a usted Pero él no lo está haciendo Él quiere que usted lo escoja De su propia voluntad ¿Y sabe qué? Yo le aconsejo que lo haga Y yo le aconsejo a que lo haga Que lo escoja a él Como su señor Y su salvador Pero no lo haga solo por palabra Hágalo por sus acciones Siga lo que dice la palabra de Dios Recuerden que no vamos a entrar En el reino de los cielos A menos que seamos nacidos del agua Y del espíritu Tenemos que tener el Espíritu Santo Necesitamos recibirlo Y eso es un don Y eso es un don Amén Y es un regalo que viene de él Pero debemos ser bautizados En el nombre de Jesús Si fue bautizado Pero no fue bautizado en su nombre Recuerden Debe de ser bautizado en el nombre de Jesús Y lo podemos hacer Tan pronto yo regrese Yo estoy esperando Y estoy orando Que tan pronto regrese De mi viaje Va a haber algunos de ustedes Listo Y decir Pastor Yo quiero ser bautizado Yo estoy listo Yo sé que el Señor viene pronto Yo ya he visto las señales Y ya no voy a esperar más Ya no lo voy a arriesgar Porque quiero estar ahí con Él Amén ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y quiero cerrar con esto Me gustaría leer Segunda de Crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Y estos son unos versículos favoritos míos Porque estamos hablando del pueblo de Dios Acerca de nosotros Acerca de usted Acerca de yo De mí Y no quiero que usted se vaya a su casa Sin primer venir al altar Así que los invito a todos que pasen al altar Yo no quiero que se queden en su asiento Pero quiero que pase y ore hoy Escuchen lo que dice Segunda de Crónicas 7.14 Sin mi pueblo Se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Entonces yo os oiré Desde los cielos y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Si venimos a Él Él no va a escuchar nuestras palabras Nuestras oraciones Él quiere que lo busquemos Que lo busquemos a Él Y dice que Él no tan solo nos oirá Pero que Él va a sanar Nuestra tierra Amén Amén Y antes de terminar el día de hoy Quiero que pasen al frente Todos ustedes Vengan Pase Ahora mismo Pasen al frente Y quiero que comiencen a orar Quiero que comiencen a buscar su rostro Que lo busquen al Señor Pídele que le perdone sus pecados Y le pidas Que sane nuestra tierra Su familia Sus amigos Hay tantos ahí afuera Que necesitan salvación Amén Él es nuestro Redentor Y Él es la persona Que nos puede dar salvación Y una vida eterna En el nombre de Jesús Oro yo Que van a venir Que van a aceptar El llamado de ser su pueblo Su generación escogida Y que usted va a elegirlo a Él A ser su Señor Y su Salvador En el nombre de Jesús Amén Maravillado Estoy de Ti Maravillado Estoy de Ti Santo Dios De quien La gloria Es Maravillado De quien La gloria Es Maravillado estoy Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Santo Dios de quien la gloria es Maravillado estoy Maravillado estoy Que se escuche su voz A ti atribuimos La gloria Vamos A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Vamos cante más fuerte A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Una última vez A ti atribuimos A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor 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 Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Por ella libre Jesús Vamos cántelo con nosotros La sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Por ella limpio soy Por ella limpio soy Por ella libre soy Aleluya Aleluya